Hola, qué bueno que continúe informándose con nosotros a través de Acción 10 en la mañana. Qué grato, ¿verdad? La participación de cada uno de ustedes al 22-22-7808. Está con nosotros en esta mañana acompañándonos la doctora Hazel Smith-Hernández. Ella es médico general especialista en medicinas alternativas de la Clínica de Medicinas y Terapias Alternativas también. Vamos a estar hablando sobre dorsalgia, los tratamientos, a quienes nos puede afectar, esto se mejora o se cura, tiene que ver algo con el estrés. Ella nos lo va a decir. Bienvenida, doctora. Qué grato que esté con nosotros. Buenos días. Dorsalgia, doctora. Así es. Dándole primeramente, de verdad, muchas gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo por este día más de vida que nos concede. Y dándole gracias a ustedes siempre, ¿verdad?, por brindarme el espacio. Qué bueno. Sí. Recuerdo que la última vez que estoy aquí nosotros abordamos lo que era la historia, qué cosa era una consulta, con el objetivo de que los pacientes y la población en general supieran que antes de realizar cualquier proceso, por más mínimo que sea, como por ejemplo, poner las agujitas o la acupuntura, nosotros siempre realizamos una historia clínica y un examen físico. ¿Por qué? Porque forma parte del expediente clínico y como médico general nosotros tenemos la responsabilidad de iniciar siempre con una historia clínica y un examen físico para determinar el diagnóstico y enfocarnos en el tratamiento. Y es importante también que nosotros como pacientes nos desinivamos y le digamos al médico, yo tengo esta y esta y estas enfermedades crónicas o no, me padece de esto, del otro, actualmente me siento así, que no tengamos pena, doctora. Exactamente, lo importante es tener esa empatía con el paciente para que él me pueda decir todo lo que tiene, qué es lo que tiene en el momento para poder así desarrollarlo y buscar no tratar síntomas ni signos, tratar el origen de la enfermedad. En el caso de la dorsalia nosotros tenemos que más del 80% de la población en un momento dado ha presentado dolor en las vértebras dorsales. Hago una aclaración, dorsalia es dolor en toda la columna vertebral porque todas las apófisis espinosas están de forma dorsal. En el caso de la dorsalia que hoy vamos a hablar que es el dolor de espalda se refiere a las vértebras torácicas que son 12, lo importante de estas 12 es que ellas tienen mucha relación con la caja torácica y por ende también con el músculo diafragma. El dolor dorsalia significa dolor en la vértebra dorsal, pero en este caso vamos a hablar del dolor que se ubica en la parte media de la columna vertebral entre los dos homóplatos. Son las 12 vértebras, que es la mayor cantidad de vértebras que tenemos a nivel de cortes de columna vertebral, donde el paciente dice que el dolor es para vertebral. Sí, duele mucho. Duele mucho porque hay posturas en las cuales el paciente siente confort y esta zona de confort no sale de esta zona de confort porque al querer poner una postura correcta, el dolor hace que lo guiñe porque el dolor es sordo, el dolor es insidioso, el dolor puede provocar tensión, una tensión muscular, de hecho una de las causas de la dorsalia es que hay una contractura muscular, entonces a nivel de los músculos para vertebrales, a nivel del músculo trapecio y a nivel de los músculos que me irradian o que están situados a nivel de la escápula. La dorsalia puede ser unilateral, o sea me puede dar dorsal izquierda, dorsal derecha o bilateral. Y hablamos de los síntomas, si esto tiene algún tipo de tratamiento, si se mejora o se cura, doctora, buenos días, una llamada, ¿le escuchamos? Sí, buenos días, yo quería saber una consulta, yo tengo que embarazar y sé que mucho le duele la columna y tiene como 5 meses de embarazo, ¿a qué se viene eso? Y no puede regalar una consulta. Cómo no, déjenos por favor con mucho gusto sus datos personales y el número de teléfono que la doctora pues le va a atender. Sí, una de las causas es el embarazo que puede ocasionar dolor por la postura, ¿verdad? Por el peso del producto, también puede ser también dolor cuando las mamas son muy grandes, también pueden ocasionar dolor en la espalda. Cuando estamos en exceso de peso también. El exceso de peso puede provocar también dolor dorsal, puede provocar también la mala postura a la hora de estar trabajando. Una persona que tuvo un trauma directo en la columna dorsal, o sea, en la vertebra torácica, puede perfectamente desarrollar un dolor. El dolor se puede volver crónico, porque hablamos de un dolor agudo que dilata menos de 3 meses y hablamos de un dolor crónico cuando este dilata más de 3 meses. Entonces, ¿cuándo podemos decir nosotros que podemos...? Porque la gente dice, doctora, con un masaje, ¿será que me resuelve? Entonces yo le digo que no, no se trata de que vamos a tratar síntomas, vamos a buscar el origen, que qué es lo que le está ocasionando, si pueden ser problemas de estrés, puede ser exceso de carga de peso. ¿Qué es lo que la mayoría presentamos, problemas de estrés? Es la mayoría de las causas de... ¿Puede ser hereditario esto? No, no se hereda, a menos que sea un problema ya óseo, porque estamos hablando de que lo que le ocasiona es una contractura muscular. Pero cuando el problema es a nivel óseo, puede ser por una discopatía, por ejemplo, una hernia discal, esas sí se heredan, hay pacientes que tienen herencias de sus padres de hernias discales. También puede ser también por una radiculopatía, que me duele también la vértebra torácica, o hay una dorsalgia, porque hay pinzamiento de los nervios, entonces hay mucho dolor. Ya hablamos del tratamiento para aquellas personas que nos están sintonizando. Una llamada, buenos días, adelante. Aló, buenos días. Aló, sí, buenos días. Bienvenido, caballero. Yo quería decirle a la doctora, yo tengo un accidente y me trae un dolor en uno de los riñones como un poco de aire. ¿Hace cuánto fue el accidente, señor? Hace como 20 años. Oh, ¿actualmente qué edad tiene? Tengo 62 años. ¿Su peso? 209. Bueno, déjenos por favor su nombre completo y su número de teléfono para una consulta. Sí, es que lo que pasa es que a veces cuando... El peso bastante alto. Sí, el peso lo tiene alto y también hay que ver que tal vez en el momento no se vio a tiempo, entonces el cuerpo después nos pasa la factura. ¿Por qué? Porque dejamos pasar y no nos ponemos, no vamos al médico. Cuando yo le digo a mis pacientes que deben de tomarse radiografía, cuando vemos que el dolor no cesa, ni con tratamiento con acupuntura, ni con masaje terapéutico, entonces sí podemos mandar placas o resonancias magnéticas para ver si hay algún problema más profundo, porque a través del examen físico se puede determinar si es una dorsalgia de origen muscular, si hay desviación de algún cuerpo vertebral, porque puede haber tanta contractura muscular que el cuerpo vertebral se rota y esa rotación puede generar mucho más dolor. Y entonces lo que nosotros tratamos de hacer con el tratamiento es hacer un quiropráctico. El quiropráctico ayuda a mejorar lo que es la alineación de la... No a rectificar la columna vertebral como muchos piensan, porque ya está rectificada. Lo que tratamos de hacer es mejorar un poco la alineación de los cuerpos vertebrales y darles consejos a los pacientes en cuanto a mejorar la postura, no levantar objetos pesados, tratar de no dejar pasar mucho el dolor, no automedicarse, dejar de fumar, dejar de tomar licor. ¿Por qué? Porque eso influye en aumento de peso. Si ya una vez que usted tiene toda la historia clínica del paciente, que ya valoró el tipo de tratamiento, ¿cuál sería y en cuánto tiempo se ve la mejoría, doctor? Sí, bueno, primero nosotros lo que hacemos es la desintoxicación con sales alcalina. Posteriormente hablamos con el paciente porque yo tengo que explicarle a mi paciente qué es lo que tiene, si necesita exámenes. Hay pacientes que dicen, hay malos doctores porque no me mandan exámenes. Para mí un médico es malo porque no me manda exámenes. No, señores, antes nosotros trabajábamos con solo la clínica y la clínica nos daba un buen diagnóstico. Gracias a Dios, pues ahora contamos con medios sofisticados para podernos realizar ciertos exámenes que son caros y que no todos lo pueden hacer. Así es. Sin embargo, pues nosotros tratamos de alguna manera de ver y de mejorar la salud del paciente porque la vocación de nosotros es de ayudar y de servir al paciente. Si es necesario, ustedes valoran, ¿verdad? Si hay o no necesidad del examen. Necesidad, así es. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. ¿La escuchamos? Hola, buenos días. Bienvenida. Me gustaría hacer una consulta a la doctora. Yo tengo 23 años y paro en la columna de la tía, perdón. Y cada vez que yo quiero desearme a recoger la basura, me cuesta levantarme porque me agarra un gran dolor. Como que no me puedo levantar después. Ok. ¿Pueden que déjenos los datos para que la revise? Ok, déjenos los datos, por favor. El nombre completo, el número de teléfono que con mucho gusto la doctora le va a hacer una valoración. Y esperen también la llamada para darle la cita. Y asistan a la cita. Recuerden que es una cita para ustedes. Tienen que llegar a tiempo también. Muy importante. Doctora, ya con lo de los tratamientos, ¿en cuánto tiempo se mejora esta situación? Mentirosa sería decirles que con la primera cita se va a sentir súper bien. Es un proceso. El proceso significa que yo pongo un 50% de mi parte y el paciente pone el otro 50% para ver y concretar una mejoría. Importante es que los pacientes asistan a la consulta. Primero se hace la consulta, que es la historia clínica, el examen físico. Posterior nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántas sesiones necesita? Como mínima son seis. Pero eso va a depender de cómo va la evaluación del paciente con el tratamiento. Yo les digo a mis pacientes que no se automediquen. Si tienen este dolor desde hace mucho tiempo, que busquen ayuda médica. Pero lo peor que pueden hacer es automedicarse porque lo que están haciendo es tapando simplemente el dolor, la sintomatología, no así encontrando el origen del problema, lo que está ocasionando. En el caso de la paciente que nos llamó, sí hay personas de que cuando hacen un mal giro pueden tener un espasmo muscular. ¿Hay complicaciones entonces, doctora? Las complicaciones son como, por ejemplo, no propiamente por la enfermedad, sino porque tal vez el paciente tiene algún tumor en esa área, que puede ser un tumor benigno, un tumor maligno. Puede ser también una osteomielitis, que también el paciente ya puede empezar a presentar fiebre, dolores en las articulaciones, y no solamente el dolor en la parte de la columna. Y ahora pues con el chikungunya, que generalmente los pacientes quedan muy maltratados a nivel de lo que son las articulaciones, sobre todo la articulación de la columna vertebral, las articulaciones de las manos y las articulaciones de los pies. Excelente. Bueno, nosotros ya nos vamos, doctora, ya dio las recomendaciones, pero me dicen por acá, buenos días, un muchacho que padece de los rodillas, se le inflamó y fue al hospital, le sacaron líquido, no ha mejorado. ¿A qué se debe? Quizás usted me pueda ayudar, nos dicen por acá. Yo trabajo como operaria en una zona franca, me agarra mucho dolor en la columna y en la espalda, tengo 36 años de edad. ¿Cómo mejorar? La postura. Es la postura y también hay que verte que cuando trabajan en esa zona franca, muchos de los pacientes padecen de enfermedades renales porque no les da tiempo de estar yendo al baño. Entonces, retienen mucho el deseo de orinar y eso les puede conllevar a una infección de vías urinarias. En el caso de la paciente anterior, importante es verla, tocarla, hacerle sus exámenes, tomar presión arterial. O sea, la historia clínica y el examen físico es el que a mí me va a determinar qué tipo de tratamiento amerita la paciente y por cuánto tiempo. Y no podemos decirlo por aquí porque no la está viendo, ¿verdad?, en físico. El paciente que dice que le sacaron líquido de la rodilla, ¿no mejora, doctora? En el caso del paciente, cuando hay recolección de líquido, ese líquido se manda a patología y en patología regresan el resultado para ver si hay alguna bacteria que está ocasionando que tenga derrame sinovial. Si presenta fiebre, si tiene enrojecimiento de la rodilla, si la rodilla está muy inflamada, le recomiendo que nuevamente asista a la consulta. Así está donde el doctor, o sea, al hospital correspondiente, pero tiene que pedir el resultado de esa patología porque si hay derrame articular, probablemente es por una bacteria y hay que saber cuál es la bacteria para así mandarle el tratamiento o el antibiótico adecuado para ese tipo de bacteria. Excelente. Buenos días. Por favor, siempre veo Acción 10 en la mañana. Ana, Dios me los bendiga. Yo a mis 39 años tengo dos meses que padezco fuerte dolor en la columna, perjudica el brazo derecho, igual el pie y dolor de cabeza, ganas de vomitar. ¿Quién me puede explicar, la doctora, por favor, que me diga? Yo tuve cinco hijos de forma normal, soy operada y ya no puedo tener más hijos. Por favor y buen día. Sí, cómo no, con mucho gusto la paciente del primer mensaje excelente porque nosotros en Medicina Alternativa decimos que los dolores de la espalda están relacionados con problemas hepáticos y biliares. O sea, si hay una alteración del hígado y de la vesícula, el dolor es a este lado, es al lado derecho. Pero si yo tengo un dolor a nivel estomacal o tengo un problema como gastritis, reflujo, gastroesofágico, el dolor se me va a reflejar a este lado, al lado izquierdo. Por eso decimos que hay dorsalga izquierda, dorsalga derecha o pueden ser bilaterales. Entonces yo le recomiendo a la señora que se haga un ultrasonido abdominal superior para ver si su problema es hepático-biliar. Excelente, y puede que pueda visitarla, doctora. Muchas gracias por habernos acompañado, excelente, ¿verdad, el tema? Gracias a usted. Y hay que cuidarnos, la alimentación también es muy importante, doctora. Claro que sí, beber abundante agua, fibra, las encontramos en los vegetales y en las frutas, eliminar la grasa, las azúcares refinadas, las bebidas carbonatadas y los aditivos es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Y cuando dice la doctora no levantar en peso nada, a veces hay cajas, incluso chineamos a niños que ya no están en edad de chinear y entonces andamos y la que está sufriendo es la columna. Hay que tratar de cuidarnos porque los años también van, 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 van llegando y pesan. Y todavía otra carga, hay que cuidarnos muchísimo, ¿verdad? Para tener una vida muy, muy sana, feliz y contenta. Gracias por habernos acompañado, doctora. Gracias a usted, que Dios los bendiga. Bueno, mientras tanto vamos a saber qué nos tiene preparado en todo lo que tiene que ver en nuestra economía y sobre todo esos productos de consumo. Mario Medrano, adelante. La dorsalgia es ese dolor de espalda originado en la zona de las vértebras. Sus síntomas pueden encrudecerse si no tratas adecuadamente la enfermedad. Por ello, Acción 10 te recomienda. Haz ejercicios y estiramientos para prevenir futuras recaídas y relajar tus músculos. Evita las preocupaciones, el estrés o los problemas emocionales porque son causas de este tipo de dolor. Y por supuesto, visita con regularidad a tu médico de referencia. Recuerda, a tiempo las enfermedades se controlan y se curan. Acción 10 en la mañana. Kenia, Uceda Prado.